Música ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Ponte vida para allí! Si, ¿estás bien? ¡ Luna! ¡W Kokou! ¡Que llegoanse de corriente! ¡Bien! ¡Encuentra pa acá! ¡Empairanno dos meses! ¡Suscríbete! ¡Que va a tener... ¡ESEL! Nosotros queremos saber, vamos a empezar con ustedes. Yo tengo un reportero oficial, de la República Dominicana, Chichito. Oye, todos sabemos que no es verdad, todos ya nos conocemos, no hemos estado juntos, no han compartido habitaciones. Tanta normalidad, eh. No hemos compartido habitaciones. Hoy estamos aquí, pero anoche llegamos y estamos compartiendo habitaciones. Yo quiero saber, ¿cómo fue la experiencia de ustedes durmiendo juntos? ¿Cómo fue tu experiencia con Atencio? Todo hipopota. ¿Vas a decir que no es fácil? ¿Vas a decir que no es fácil? ¿Vas a aprender la chimenea, dime? ¡Háblate! No, deja que él termine. ¡Háblate! 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 pero tiene tres tipos de ronquidos no, 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 repita lo vendo no, no, repita lo vendo pueden ser los tres tipos de ronquidos no, pero yo hablé con él y le dije no, pero tu problema no es que vaya en el cansamiento tiene que operarte de aquí porque el duermo con la boca cerrada bueno, se pundió el camión no, pero fue bien, fue bien a todo esto, tú estabas durmiendo o sea, ahí te levantabas yo me dormí primero que estaba durmiendo el juego y yo me dormí en una mesa y me dice el aire como no está funcionando y yo voy pan, pan, pan y comencé el aire y yo me duelo y yo me duelo y yo me duelo y tú crees que el aire funciona el aire funciona es el flow, es el flow el aire funciona y yo me duelo 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 los brazos 100 y 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 ya ya y 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 no no gracias y cuando la cámara llegó se trabajó estamos aquí llegando al hotel después del primer día de práctica activo estamos aquí llegando a los del señor alcanza para mañana activo con la temperatura oye no asistaron